Hola, soy Ryan Lockhart, entrenador de Specialty Aetheric Training en Portland, Oregon, y quiero darles las gracias por acompañarme hoy en el día 8 de 30 días de ejercicio. Ahora voy a introducir el ejercicio conocido como el Step Up. Es un ejercicio que es muy excelente porque se puede hacer donde quiera y ahora vamos a usar una caja de ejercicio y pueden perseguir este ejemplo que les estoy demostrando en el video. Empiecen con el pie derecho y persigan con el pie izquierdo. Este ejercicio es muy simple y se puede hacer donde quiera. Gracias por acompañarme ahora por el día 8 de Specialty Aetheric Training, 30 días de ejercicio. Por favor no se les olvide de seguirnos en Facebook, seguirnos en Twitter y Instagram. Gracias.